¡Hola jóvenes! ¡Bienvenidos a Minecraft vs. Edith! ¡Este! ¡Hola jóvenes! ¡Bienvenidos a Minecraft vs. Edith! ¡Qué putas teclas! ¡Hola a todos amiguitos y amiguitas! ¡Bienvenidos a una nueva serie! Y espero sea la última en el canal. No, mentiras. Espero sea una serie de éxito que me lleve a la fama mundial. No, mentiras. Bienvenidos a esta serie de Survival Bedrock Edition familiar. ¿Pero por qué familiar? ¿Por qué familiar? Eso lo veremos a continuación. ¡Hola a todos amigos y amigas! ¡Bienvenidos a una nueva serie de Minecraft Survival! En esta ocasión nos encontramos en la versión Bedrock Edition o Roca o Lecho de Roca o Lecho de Madre, como quieran llamarlo. O la Crossover Console... Ni me acuerdo. En fin. Me encuentro en esta versión porque he decidido retomar estos mapas. Más que nada retomar esta versión por muchos factores de los cuales hablaré más a futuro y daré mi opinión de una forma personal respecto a la versión Java y la versión Bedrock. Pero bueno, hace unos días... Esto lo comenté también en un episodio de Survival de Java. Creo que en el episodio número 2. A día de hoy el video ya debería estar publicándose. Es algo cortico, la verdad. No es mucho. Hicimos una granja de experiencia con hornos. Pero eso... Eso allá. Eso es Java allá. Esa serie no tiene nada que ver con esta, ¿no? En teoría. Bueno, ¿qué va a pasar en esta serie? Antes de empezar con todo y la sorpresita que les tengo también. ¿Qué va a pasar con esta serie? ¿Cuáles van a ser los objetivos? Bueno, mi objetivo siempre ha sido tener un mapa que me dure para siempre, para toda la eternidad. Por lo menos en lo que dure el desarrollo del juego, ¿no? Y esta no va a ser la excepción. Solo que va a haber un pequeño... Un pequeño cambio a diferencia de los anteriores mapas. Pero que regresa al igual que en la segunda temporada de esta misma versión. ¿A qué quiero decir? ¿A qué quiero decir? ¿O qué quiero decir? Diablo. En fin. Ya he estado... Me ha adelantado. O nos hemos adelantado. Porque efectivamente no estoy solo en esta ocasión. Estoy con la persona que estuvo en Java. O que está en Java. Mi madre, ¿dónde está? Bueno, el caso... Ella está ahora talando porque se acabó el hacha. Bueno, el caso es que ella está talando esto porque vamos a empezar a repoblar esta zona. O a construir en esta zona. Y yo le dije, pues, a que esta zona me llamó la atención porque tenemos montaña, tenemos desierto, tenemos un tipo de... Bueno, esta... Este terreno, de hecho, da para muchas construcciones. Y ya que no quiero cortar esa madera ahí. Bueno, el caso es que este lugar es el que vamos a ocupar para hacer nuestras construcciones. Ella ya tiene en mente qué es lo que quiere construir. Yo también. Ahora, en cámara, seguramente también les voy a enseñar unas capturas de pantalla. De una pirámide en la que estuvimos al principio. De hecho, esto también lo estuve enseñando en Twitter. Lo estuve enseñando en Twitter porque encontré en esa pirámide un doble spawner de esqueletos. El cual no vamos a trabajar ahora. Vamos a empezar a hacer una pequeña casa, una base pequeñita para guardar estos cofres. Bueno, guardarlos no, sino reacomodar, pero más calmado. Y lo de la granja de experiencia lo haremos más adelante. Por ahora no hay afán. Lo que sí vamos a empezar a hacer es una mina por allá. Y bueno, la idea es ir, como ya me conocen a mí, decorando un poco. Porque es que no me gusta a la manera que estoy llevando la versión de Java. Que bueno, eso ya Java en el tercer episodio les estaré comentando cuál es el futuro de él ya. Pero bueno, aquí estamos con mi madre. Vamos a seguir recolectando materiales. Ya en el momento que tengamos más materiales para empezar lo que es la mina y la casa. Regresaremos, ¿cierto? Sí. Vale, no tiene pala. Pico. No, hacha. Hacha. No tiene hacha. Bueno, eso es un problema porque pues no tenemos mucho hierro. Y hierro es lo que vamos a... Bueno, vamos a ir a conseguir, ¿no? Por eso es una mina artificial. Bueno, acá tenemos dos caballos, de hecho. En fin, me estoy resaliendo del tema. Voy a hacer un pequeño clip, corte. Y volvemos cuando tengamos ya unos materiales necesarios para empezar la construcción de lo que sería nuestro primer hogar. Ya volvemos. Cambiando un poco la temática de lo que estaba haciendo. Que de hecho ahora en un momento les voy a enseñar. He estado minando. De hecho he estado en minería muchísimo tiempo. Justo en la... Bueno, estuve un rato en la mina que hemos hecho. Hemos creado ya. Una pequeña estructura donde será nuestra minería masiva. En bridge mining, algo así. Bueno, cuando vas de 3 hacia en vertical, ¿no? Digo, en una sola dirección, ¿no? Pero me aburrí allá y decidí venir a esta... Justo donde habíamos encontrado una mina de estas abandonadas. Buscando diamantes para poder hacer una mesa de encantamientos. Y no les miento que he estado casi 40 minutos. Lo sé porque cuando empecé a ver... Empecé a mirar la minería en este lugar. He estado mirando un video de un canal de... También de Betrok Edition. De hecho se llama Fercho. Y estaba mirando un video de él mientras... Bueno, ahí entré de fondo. Mientras... Buscaba diamante, ¿no? Y vean, aquí apenas he encontrado diamante. Ay, Dios santo. Esto era lo que he estado... Lo que necesitaba. Con esto, con los 4 diamantes... Ya puedo hacer lo que es el pico de diamante. Vamos a hacerlo de una vez. ¿De acuerdo? Y con este pico de diamante... Podré picar, obviamente, Occidiana. Que ya la tenemos aquí. Me viene perfecto. Y eso, pues, obviamente podremos tener lo que... Lo que necesitamos sí o sí para hacer la... La mesa de encantamientos. O sea, Occidiana. Ya otro diamante tengo allá. Y... Bueno, de esa vez ya creo que tengo 2 diamantes. Y eso me viene genial. Ay, no. Esto... No creí que fuera tan difícil. Hace muchísimo tiempo. Que era... Buscar este tipo de material. O sea, de manera... Así, natural, ¿no? Porque, claro. Ya estaba acostumbrado a lo que era... El comercio con aldeanos. Que lo uno y lo otro. Pero bueno. LOL. Bueno. Ahí está. Así que... Voy a estar minando un poco más. Quiero... Probar suerte. Ya que en este momento la tengo. Y... Seguir buscando lo que es más minerales. En especial el hierro también. El hierro es que no tengo... De hecho no tengo mucho hierro. Ahora es que estoy sacando algo de hierro. Y el hierro pues... Les enseñaré en el siguiente clip lo que es la... Cómo quedó la cabaña. No la grabamos. O sea, hicimos la mayoría fuera de cámara. Y... Cómo iré haciendo esa zona. Y nada más. Sí, porque... Íbamos a hacer la casa pero me... Decidimos cambiar eso porque no tenemos muchos materiales. De hecho bien, hemos explorado un poco. Bueno. Así que bueno. Voy a picar oxidiana y ya nos vemos. Esto es muy lento, sin eficiencia. Ya estoy de vuelta en casa. Y... Les quería enseñar de una vez lo que les había comentado en la mina. Miremos dónde está mi casa y miremos dónde está la mina. Está... A ver, bueno. Vamos a ver si... Ay Dios. Es que esto no me deja enseñarles. Bueno, aquí creo que se puede ver en el mapa, ¿no? Dónde está el mouse. Ojalá se vea. Es donde estaba la mina. Es donde estaba minando. En el clip pasado. Pero bueno, el caso es que le quería enseñar esto. O cómo fue que dejamos lo que es la minería. Intentamos grabar esto, la verdad. Pero... No, resultó... Improvisé mucho. Bueno, improvisamos mucho también. Porque no teníamos muchos materiales. O sea, miren con lo que... Estoy limitado por ahora a... A minar. O sea, a decorar. Exceptuando obviamente lo que es a esta... El bioma de mesa. Y justo aquí... Está... Bueno, vamos a ver otra vez. Este pedacito de donde está el mouse. Espero se vea. Hay... Un Rufus Forest. Y más a por allá. Por esta esquina, diría yo. O sea, desde ahí logré ver... El render me dejó ver lo que habíamos por allá lejos. Hay lo que es... Unas montañas. Y justamente en las montañas, pues... Es lo que hay... Es los árboles de spruce, ¿no? Los de pino. En fin. Esto es lo que tengo. Con el... No la voy a... No la voy a modificar por ahora. Porque me agradó. A pesar de que estoy... Estamos muy limitados a decorar. O sea, a bloques. Y entrando, pues... Tenemos esto. Esta es la cama de ella. Que lo dejo aquí mientras tanto. De hecho, ella... Ahora creo que está spawneando justamente por aquí. Entonces... Esto no lo quiero tocar hasta que vuelva a spawnear. Y ya decidamos dónde se va a guardar. Y bueno, entonces... La entrada a la mina sería justamente esta. Esta sería la caída. Y esta sería, pues, la subida, ¿no? Con estos bloques de... No sé, scaffolding. O los andamios. Y pues... Ahí estaría. O sea... Me falta... Esta falta mucho por decorar, la verdad. Tengo que cambiar el piso. No me agrada mucho el piso. Tengo que... Esto de aquí también agregar... Cambiarlo un poco. Y por aquí, pues, tengo pensado hacer otras cositas referente a minería. Así. Pero por ahora creo que se va a quedar aquí. De hecho, quiero traer unos aldeanos. Que me... Comercien lo que es... Que me comercien lo que es... O lo que sería... Un manson. Un manson. Sí, estos albañiles. Pues claro, porque si hay piedra por acá, pues, sería bueno que... Cada la piedra que saquemos por acá la mandemos... Bueno, eso ya son cosas que haremos en un futuro. Pero... Por ahora, pues, no. Entonces, nos tiramos de ahí. La apertura que había allá arriba. Y tenemos justamente esto. Lo que viene siendo nuestra mina, ¿no? Nuestra zona de minería. Por ahora esta sí. Esto también lo voy a decorar. O sea, se lo va a decorar bien bacano. Bien... Que bien elegante. Así tipo... Mina abandon... Mina abandonada, no. Pero sí tipo mina. Y justamente este centro es donde van a venir unos minecarts. Con... Y va a haber un sistema que los va a... A limpiar, ¿no? O sea, ahí va a haber un tipo de minecart. Algo así. No tengo pensado algo así como lo que tenía Tonacho en su survival, ¿no? Ahora, ya dicho esto y haberles enseñado qué avances tenemos en esta zona. Les quiero enseñar lo que voy a hacer. Porque realmente no creo que vaya a grabar eso. Pero sí va a hacer lo que voy... El sistema o el patrón que voy a usar para... Para hacer la granja de cultivos, ¿no? Va a ser de cultivos semi-automáticas. O sea, aquí en esa granja tenemos que cultivar nosotros. Tan solo va a hacer unos cuantos pisos. O sea, va a ser de unos cuatro pisos más o menos. Y yo creo que con eso sería más que suficiente. Porque la verdad ahora mismo no quiero ponerme con aldeanos. No quiero... O sea, en este lado no quiero tener granjas automáticas. Totalmente. Quiero que sean más o menos semi-automáticas. Entonces, lo que voy a hacer es una tipo de granja semi-automática. Con un patrón que subió el Gera. Un youtuber que estará en la descripción del video. El tutorial de lo que subió. Entonces, el patrón es justamente este. Que si logran detallar acá hay un bloque. En este bloque va a haber un observer. O sea, hagamos de cuenta aquí hay un observer. Pero abajo del observer tiene que haber un bloque de agua. Para que alimente lo que viene siendo una parte. Hasta aquí creo que es. Uno, dos, tres, sí. Cuatro. Cuatro bloques. Entonces, estos bloques de acá de agua. Van a alimentar lo que es esta parte. Y estos de acá van a alimentar lo que serían estos de acá. Es un patrón muy fácil. Y muy eficiente. Porque cuando soltemos el agua con el dispenser que va a haber aquí. Eso, aquí va a haber un dispenser. Que no un observer, perdón. El observer va a estar justamente por detrás. Justamente cuando aquí soltemos el agua. Con el observer va a ser activado un dispenser. Pues todos los cultivos van a llegar aquí. Y van a caer. Y eso sería todo. Yo creo que esto es lo que voy a hacer. La decoración obviamente no la voy a hacer. Voy a hacer unos cuantos pisos de un lado. Bueno, creo que para terminar este episodio. O este capítulo. Vamos a hacer lo último. Ya que quiero comentarles aparte. Son unos pequeños errores que tuve. De hecho ya miren que hice lo que es un pequeño almacenamiento temporal. De esto aquí. Tengo que cambiarlo un poco. Y la verdad. En el anterior clip les dije que iba a ser una... Que iba a ser más pisos, ¿no? Pero no lo voy a hacer. Tengo un diseño diferente. Porque este aquí me va a dar muchos problemas. Y no tengo cómo sustentar la decoración. Y estuve con problemas también porque no sabía cómo hacer dispenser. Ya que saben que los dispensers necesitamos... Pues necesitamos de... De arcos, ¿no? Arcos nuevos. Y no me acordaba que por allá había... Pues en la mina abandonada. Pues hay una... Una forma... Pues hay hilo, ¿no? Hay hilo para poder hacer estos dispensers. Bueno, más que nada los arcos. Bueno, lo último que estoy haciendo ahora mismo es colocar los dispensers en su lugar. Pero van a haber otros dispensers. Otros cuatro dispensers que son extras. Para que funcione bien la granja. Y la recolección sea diferente. Como digo, este diseño la verdad no me gusta mucho. O sea, la decoración como está hecha me va a servir por ahora. Voy a cambiarlo, naturalmente. Y voy a hacerlo con un diseño que, pues, que sea mejor. Bueno, mejor no creo que haya mejor que este. O puede que sí, puede que no. Pero lo que quiero es básicamente uno que sea bueno para decorarlo. Y quiero una torre, pues, bien bonita para decorarlo. Al estilo que voy a llevar esta zona, ¿no? Porque obviamente en alguna otra zona voy a decorar de otra manera. Con otros bloques, obviamente. Y ya estaría. Pero en esta zona como va a ser, baje la minería o alguna casa. Y cosas así. Entonces quiero que lleve algo así relacionado a lo que es con bloques de maderas, piedras, etc. Bueno, a ver, ahora sí voy a tratar de bajar acá sin... Bah, listo. Ok, entonces, como les comentaba que voy a agregar otros... Otros... Oh, me faltaron. Me faltaron. Bueno, eso lo voy a agregar ahora afuera de cámara, ¿no? Otros dispensers que son justamente estos. Están aquí. A ver, ¿qué pasa si agrego en la esquina? Hmm. Voy a... Bueno, la idea es agregarlos aquí. Pero no me he puesto a pensar en qué pasaría si agrego un dispenser justamente aquí. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer la prueba ahora mismo. Ahí. ¿Vale? Entonces, esto... ¿Cómo es que es? Bueno, entre... A la vuelta sería esta misma. Vamos a cobre el hacha. Y aquí vamos a colocarle una de agua. Entonces... Eh... ¿Ya está todo para cosechar? Sí. Eh, bueno, sección de alguna. Si yo activo este dispenser, el agua va a correr por aquí, por aquí. Pero tendría que dar paso a esto. Ah, bueno. Vamos a colocarle agua una vez hacia este dispenser. Insisto, este diseño no me agrada mucho. Pero va... Temporalmente va a servir bastante. Yo creo que va a ser más que suficiente. ¿Vale? Ok. Entonces, ahí estamos. Se activa... Ah, bueno. El agua creo que acá no la puse. Ah, efectivamente. Agua tiene este. Ya tiene el otro. Bueno, los tres dispensers tienen agua en su inventario. Así que, si los activo, todos los cultivos deberían saltar e ir a su respectivo almacenamiento. En teoría. Así que vamos a ver si funciona. Vale. Esto de aquí no me gusta. Ah, y pues naturalmente aquí también falta otro dispenser, ¿no? Ah, y allá se han quedado. No. No. Aquí se han quedado. Aquí se han quedado. Eso significa un problema grande. Así que, creo que voy a dejarlo como estaba... Como tenía planeado en un momento. En su momento, que diga. Vale. Entonces, vamos a colocarlo de la forma que lo había planeado en su momento para ver qué pasa. Porque, o sea, yo hice pruebas con esto y en teoría no había pasado ningún problema. Así que, vamos a ver. Bueno, aquí es el agua. Aquí el cultivo. Bueno, como no tengo por ahora bloques... Por Dios, no sé qué hago usando bloques de cobblestone. Bueno, vale. Así. Esto aquí no, esto aquí no, esto aquí no. Bueno, vamos por aquí así. Alatorio. No importa, la verdad. Esto por aquí así también. Bien. Ok, por acá hay papa que se ha... Zanahoria que se ha quedado. Entonces, voy a colocar este. Colocamos agua. Y también lo vamos a energizar. Espero alcance. Bueno, es probable que no alcance. Así que vamos a hacer un... Vamos a hacer un... ¿Cómo se llama estos? Un repeater a la antigua. Se extiende por medio del pistón. Vale, entonces. Vamos a ver ahora si funciona o... O diablos. De hecho, voy a colocar aquí aleatoriamente. Y voy a usar papa de una vez. Voy a usar la papa. Como medio de prueba, obviamente. Nada más. Quiero que funcione bien. O por lo menos darme la idea de que funciona esta cosa. Porque si no funciona bien, voy a optar por... En el próximo episodio, hacer un diseño nuevo. Bueno, ahora sí. Prueba de fuego. Vamos a ver qué tal funciona. Espera un momentico, déjame colocar esto. Ahora sí. Prueba de fuego definitiva. Y con esto daríamos por finalizado este episodio. Esto se va a quedar así temporalmente, como les digo. Para después hacer uno mejor y ya decorado... De la manera que quiero y tengo pensado en mente. Así que, a ver. Aquí funcionó. Aquí funcionó. O sea, esto me confirma que sí funciona. Podemos observar que... Que las de allá se quedaron. Pero las de aquí no. Entonces, sí, funciona perfectamente. Muy bien. Así que nada. Eso es... Uy, esto de aquí no se fue. Ah, claro, pues. Faltaba el dispenser aquí. Eso quiere decir que va a funcionar este diseño. Este pequeño arreglo que le he hecho a esta granja. En esta versión. Pues porque por la Cuatid Udake... Aquí el agua que iba hacia abajo no iba a caer. Eso el Gera mismo creo que lo dice. Pero bueno. Así que eso es todo por hoy. No se olviden darle like, comentar y compartir. Si quieren que continúe esta serie. Va, de hecho la voy a continuar. Si quieren un episodio más pronto. Y lamento mucho por el episodio de Java. No se preocupen. Va a continuar la serie de Java. Solamente que van a tener esos pequeños cambios que ya comenté en el mismo. Voy a estar usando esas cositas para que se vea más amena. Y la serie técnica en sí la quiero dedicar a esta también. Así que nada. No se olviden darle de comentar y compartir. Nos vemos en la próxima. Adiós.